Habitantes de diferentes municipios de la región del Catatumbo, como El Carmen, Guamalito, Convención, Teorama, San Calixto, entre otros, continúan sin el servicio de telefonía móvil luego de las afectaciones hechas por un grupo armado ilegal a las torres que prestan el servicio en esta importante región. El día anterior también se conoció que un grupo armado ilegal retuvo algunos aparatos tecnológicos y los vehículos en los que se movilizaban los contratistas de la empresa Claro. Los trabajadores se disponían a llegar a la zona afectada para reparar los daños, pero fueron interceptados por los guerrilleros, quienes les prohibieron el ingreso para subsanar los daños y poder devolver el servicio a la comunidad.